Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marca Salgada. Vamos a terminar una tarea que habíamos comenzado acerca de el ajuste de estatus. Quedamos en la forma I-485 y la página 10. Vamos a recapitular. Bueno, muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener una I-140 aprobada, estar en los Estados Unidos con un estatus legal vigente y tener una visa disponible. Reunidos los requisitos, ¿qué hacemos? Presentamos nuestra solicitud de residencia con la forma I-485. También podemos aprovechar y presentar nuestra solicitud de permiso de trabajo con la forma I-765, un permiso de viaje con la forma I-131. Debemos anexar la forma I-693, tres que son los exámenes médicos y los documentos que se necesitan para la solicitud de la residencia. Vamos a continuar con la I-485. Vemos rápidamente la I-765. Vemos cómo sería ese cover letter para presentar nuestro paquete y cómo va la carta de intención, que es un documento muy importante cuando tenemos una forma I-140 aprobada, es una declaración que debemos anexar a nuestra solicitud de residencia. Muy bien, entonces tenemos la I-485. Quedamos en la página 10, en la parte 8, que es las condiciones generales de elegibilidad e inadmisibilidad. En la parte final nos están preguntando, dice, esto es bien importante, son los actos criminales y violaciones sobre los que nos van a preguntar. Este primer encabezado que nos dice, para los ítems números 25 a 45, usted debe responder sí para cualquier pregunta que le aplique a usted, aunque sus récords sean sellados o aclarados, o aunque cualquier juez oficial de cumplimiento de la ley, abogado, le haya dicho a usted que no tiene ningún récord, que no hay récord o que no le aparecerá esto en el récord. Usted debe responder que sí, aunque no aparezca en el récord. Si ha cometido alguno de esos crímenes o ha cometido alguna de esas violaciones, debe contestar que sí. A las siguientes preguntas, si la acción o la ofensa ocurrió en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Si su respuesta es sí para cualquiera de los ítems números 25 a 45, use el espacio proveído en la parte 14, adicional información, para que usted pueda explicar por qué fue arrestado, citado, detenido o cargado, en dónde fue arrestado, citado, detenido o cargado, cuándo ocurrió el evento y cuál fue la decisión sobre ese evento. Por ejemplo, si no hubo cargos, si los cargos fueron desestimados, si fue a cárcel, si estuvo en una libertad provisional o en un servicio comunitario. A eso se refieren los ítems 25 a 45. Y aquí le van a preguntar, ¿alguna vez usted ha sido arrestado, citado, cargado o detenido? Entonces, aquí no nos están limitando en el tiempo, es en cualquier tiempo. Si alguna vez usted ha sido arrestado, entonces todas estas preguntas es para cualquier parte, en cualquier momento del tiempo o en cualquier lugar del mundo. Por esa razón es que nos piden los antecedentes criminales y por esa razón es que cuando hacemos una solicitud de una residencia nos toman las huellas y eso lo envían también al FBI. ¿Alguna vez ha sido declarado culpable o ha sido convicto de un crimen o una ofensa a si esa violación haya sido aclarada o sellada por una corte? O si a usted le dieron un perdón, una amnistía o un decreto de rehabilitación o le dieron un acto de clemencia. Si eso ha sucedido, tiene que decir que sí y explicar y anexar los documentos necesarios para probar que tuvo alguno de esos decretos, alguna de esa clemencia. ¿Alguna vez ha sido sancionado por un juez o le han impuesto una restricción de su libertad como una sentencia de prisión, una suspensión de una sentencia, un arresto domiciliario, una libertad provisional, una sentencia alternativa, un tratamiento de drogas o alcohol, un programa de rehabilitación o de clases, una etapa de probation, que es como una etapa de prueba, o servicio comunitario. Aquí en esta parte es importante que las personas que han residido en Estados Unidos, si por ejemplo han cometido un crimen o un delito como un DUI, que es manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas, y han sido sancionados por un juez y se han sido declarados culpables, aquí se tiene que decir que sí y se tiene que explicar las razones, como cuál fue la sentencia, que haya estado en algún tratamiento, que haya cumplido servicio comunitario, eso debe ponerse acá. Bueno, la pregunta 34 se refiere a si usted es el esposo o esposa, o el hijo o una hija de un nacional extranjero, quien ilícitamente traficó o ayudó para el tráfico ilegal de sustancias controladas, o químicos, o drogas ilegales, o narcóticos, y que usted haya obtenido dentro de los últimos cinco años un beneficio financiero por esas actividades ilegales. Bueno, no lo vamos a ver todo en detalle porque sería muy largo, pero sí que ustedes tengan cuidado, lean las preguntas, lo que no lo entiendan lo traducen, y así pueden contestar acertadamente o saber qué es lo que les están preguntando. Seguimos con la parte 8 y aquí nos habla de preguntas relacionadas con la seguridad, y es acerca de si ha participado en espionaje, sabotaje, si ha exportado de los Estados Unidos bienes, tecnología o información sensitiva, si ha participado en actividades de oposición o de derrocamiento de un gobierno, si ha realizado o se ha comprometido con actividades para que comprometan o que puedan causar daño a la salud, la seguridad de los Estados Unidos. Luego viene una parte muy importante que es la carga pública, y sobre esto también hay muchas preguntas. Esto es este tema, cuando estamos con una petición de una residencia basados en el empleo, también las residencias basadas en la familia, hay que contestar aquí que sí. ¿Usted es sujeto o podría ser una carga pública para los Estados Unidos? La respuesta es sí. Hay una ley que determina, que es la sección 212A de INAH, que establece quiénes podrían ser una carga pública, y establece que son todos, excepto quienes son refugiados, asilados, visas humanitarias, los demás, todo el mundo podría ser una carga pública, y por supuesto, para una residencia basada en el empleo, podría la persona convertirse en una carga pública. Entonces, aquí la respuesta es sí, y si la respuesta es sí, entonces hay que contestar la 62, 63, 64, y las siguientes. La 62 nos pregunta cuál es el tamaño de su casa. Aquí son cuántas personas viven en su casa. Entonces, si es su esposa, esposo, esposa, los dos hijos, y supongamos que vive la madre con los hijos, o el suegro, entonces deben ponerse el total de personas que viven en esa casa. La 63 dice, indique cuál es el ingreso anual de toda la familia, de toda esa casa. Entonces, ahí hay que tener presente cuánto gana la esposa, cuánto gana el esposo, si están trabajando en los Estados Unidos, cuáles son esos ingresos de esa familia, ¿no? Si viven en una casa donde solamente una persona es la que está ganando dinero, pues se ponen los ingresos de esa persona. Entonces, supongamos que son entre 52,000 y 85,000. ¿Cuál es el total de los bienes, del valor de los bienes de esa casa? Los carros, si tienen la casa propia, pongamos entre 136,000 y 321,000. La siguiente pregunta dice, identifique el total del valor de las responsabilidades de esa casa, o las deudas que se tienen, deudas de la casa, deudas de los carros, deudas estudiantiles. Entonces, por concepto de créditos estudiantiles, entonces aquí ponemos lo que sea, ¿no? Aquí está 0, 1 a 10,100, 10,101 a 57,700, así sucesivamente. ¿Cuál es el más alto nivel de escolaridad que usted ha completado? Aquí están todos los grados en donde podemos identificar. Pongamos aquí, por ejemplo, Master Degree. Y aquí le piden que ponga una lista de todas sus certificaciones, licencias, habilidades obtenidas a través de la experiencia en el trabajo o certificados de educación. Aquí se ponen todas esas listas, quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Aquí esta pregunta 68 es si alguna vez ha recibido Supplemental Security Income, que es una ayuda de gobierno, o Temporary Assistance for Needed Family, que es el TAMF, que son ayudas que nos da el Estado, las tribus, el territorio, las localidades, programas de cash. Entonces, si alguna vez se ha recibido algún tipo de asistencia, se debe poner que sí. Y si no se ha recibido, se dice que no. Esto puede ser una carga pública si se han recibido ayudas y ha sido por largo tiempo. Si es una cosa excepcional, no va a ser una carga pública. Pero si es reiterado, si es una persona que está en límites de pobreza, por ejemplo, el TAMF, que es para ayudar a los padres que están desempleados, tienen hijos, entonces se les da una ayuda por parte del Estado. Cada Estado ofrece esas ayudas. Entonces, si es una cosa reiterada, pues obviamente sería una carga pública y no vamos a tener una residencia si somos una carga pública. ¿Alguna vez ha recibido por largo término ayudas de gobierno? Sí o no. Y aquí, si decimos que sí, tenemos que poner qué beneficios se recibió, cuándo empezó, cuándo terminó y cuánto fue lo que nos dieron. Para la 68A y la 68B, estos serían los datos que tenemos que aportar. Seguimos con la parte 8. En cuanto a la elegibilidad e inadmisibilidad, ahora aquí nos preguntan acerca de entradas ilegales o violaciones a las normas de inmigración. Si alguna vez ha estado en los Estados Unidos y se ha rehusado a atender un procedimiento de remoción y ha permanecido en el país, no obstante, tenga una orden de remoción. Aquí también nos preguntan si se ha enviado documentos fraudulentos o documentación falsa al gobierno de los Estados Unidos para obtener beneficios migratorios. Estas son las preguntas en cuanto inadmisibilidad e inelegibilidad. Ya después ya tenemos que estamos finalizando ya el formulario. Aquí sí va a pedir que se le acomode en un sitio especial. Los contactos del aplicante, teléfono y correo. Y aquí la firma del aplicante y la fecha. Aquí estamos certificando bajo juramento y bajo la penalidad de perjurio que toda la información es correcta y verdadera. Entonces, por eso es importantísimo consignar en esta forma la verdad. Aquí si hubo un intérprete, entonces ponemos la información del intérprete, la dirección del intérprete, la información de contacto del intérprete, el teléfono y correo electrónico. El intérprete debe firmar. Aquí certifica que es fluente en inglés y en español. Y aquí firmar y la fecha. Y si hubo una persona que le ayudó a preparar la forma, entonces también debe consignarse la información. Si ustedes la hicieron solitos, entonces no necesitan llenar esas casillas de intérprete y de preparado. Eso es todo en cuanto a lo que tiene que ver la forma I-485. Ahora vamos a ver la forma I-765 que está por aquí. De la forma I-765, básicamente pues tengan en cuenta la fecha de edición, que sea la edición correspondiente. La bajan directamente a la página. Aquí vamos a pedir, pues, voy a poner qué es la permiso inicial de trabajo, si no hemos tenido o no tenemos permiso de trabajo. Importantísimo de esta forma, y lo más importante es la categoría, la elegibilidad de categoría que está en la página 3. Aquí tenemos que poner que es la C-0, categoría C-09. Cada solicitud de residencia tiene una categoría, perdón, y para esta categoría es la C-09. Eso es lo más importante. Lo demás es supremamente sencillo, datos biográficos, datos de inmigración, la I-94, el número del pasaporte, fecha de expiración del pasaporte, cuándo entró a los Estados Unidos, por qué puerto entró, cómo inmigró, si fue con una visa EB-2 o una visa de estudiante, cuál es el estatus actual, si es una visa de estudiante, se tiene que poner el número del CEVIS. Ya aquí estamos terminando esta forma, esta forma es muy sencilla, si puede leer y entender el inglés, si necesito de un intérprete, o si un preparador llenó la forma. Aquí debe ir la firma y la fecha. Ahora vamos a ver algo supremamente importante, que es la declaración de intención. Muchas de las preguntas son acerca de, si aprobada la I-140, me voy para Estados Unidos, me dan la residencia, tengo que trabajar en el proyecto que yo presenté. La respuesta es, ¿tengo? No necesariamente, pero sí intentar. Y una de las razones es porque nos han aprobado una I-140 y nos aprobarán una residencia basados en una petición de empleo, de una visa de interés nacional. Y además, porque cuando estamos solicitando nuestra residencia, estamos informando, estamos declarando, estamos diciéndole al oficial, con esta carta de intención que debe ir, es uno de los requisitos para este paquete de ajuste de estatus, esta carta de intención. Es muy sencilla. Vemos aquí la fecha, está dirigida a USCIS, la dirección, y aquí está en el asunto la declaración de intención, statement of intent, para la forma I-485 y aquí su nombre. Esto debe ir en el paquete, lo recalco. Es simplemente decir lo siguiente, a través de la presente carta, yo XX declaro que es mi intención trabajar en los Estados Unidos en, qué fue lo que planteamos en nuestro esfuerzo propuesto, en nuestro proyecto. Voy a trabajar en los Estados Unidos en, esta es mi intención, mi trabajo y el desarrollo del mismo, será de acuerdo con lo presentado en el formulario I-140 de petición de inmigrante que fuera aprobado según la comunicación, tatatatatán, que se anexa a que poner un breve, pero muy breve resumen de lo que se piensa hacer o cómo se va a desarrollar. Yo ya tengo mi compañía creada o yo ya tengo los comienzos de mi investigación en la universidad XX, etcétera. Algo muy, muy sencillo. Si tiene alguna pregunta, por favor no deben contactarme a el número telefónico atentamente XX. Entonces, como ven, esto es supremamente importante y por esa razón es que debe por lo menos intentarse desarrollar el esfuerzo propuesto que hemos planteado en nuestra forma I-140. Y por último, tenemos aquí el cover, el cover letter, que es la carta, el comienzo que va a acompañar ese paquete que estamos enviando. Estamos enviando un paquete, una petición de una residencia. Estamos enviando ese paquete de petición del principal, del derivado o los derivados. Eso se debe enviar en un solo paquete, todo, pero que al oficial le quede fácil identificar que son dos solicitudes de residencia, si soy yo como principal y mi esposo, o tres solicitudes de residencia, si soy yo como principal, mi esposo y un hijo. En la margen superior izquierda, o así en este estilo, o como lo quieran ustedes organizar, va su dirección, su ciudad, estado y código postal y la fecha. Y luego aquí la dirección, USCIS, y la dirección a donde estamos enviando nuestra petición. Aquí ponemos los nombres del principal y aquí ponemos el nombre del derivado o los derivados. Esto porque este cover letter, aquí vamos a mostrarle todo lo que estamos enviando, insisto. Los siguientes documentos acompañan y soportan esta aplicación. Aquí vemos paquete 1, aplicante principal, y paquete 2, aplicante derivado. Paquete 1, le estamos diciendo, ¿qué estoy enviando con ese paquete 1? Forma 1450, G1450 con el FII que son 1225. Cada paquete lleva su FII. Cada paquete debe llevar su FII, bien sea con la forma G1450, o bien sea que manden un cheque personal con el FII o que manden un money order con el FII. Como quieran enviar ese pago, no cash. La forma G1145, que es para las notificaciones, también cada forma lleva su G1145. Las fotos, que pueden ser cuatro fotos o seis fotos. Yo mando por lo general seis fotos si estoy pidiendo permiso de viaje. Entonces las fotos, en la parte de atrás de cada foto deben marcar suavemente con lápiz las fotos, ponen el nombre del aplicante, ponen la fecha de nacimiento, y ponen la forma que están enviando. Forma I485, o pueden poner I140NFB, que es visa basada en, no basada en una petición familiar, eso los ponen como en un sobre pequeño o en una bolsa transparente pequeña, en donde pueda ser visible que van las fotos para que no se pierda. Forma I485, no se les olvide firmarla. Forma I765, forma I131, que es el permiso de viaje. Forma I693, que son los exámenes médicos. Envíen los exámenes médicos de una vez con su petición. La copia de la I797, que es la carta de aprobación de la I140, no la original, una foto copia de esa carta de aprobación de la I140. La declaración que acabamos de ver, copia del certificado de nacimiento, y la traducción, copia del pasaporte, copia de la visa, copia de la I94, para demostrar la permanencia legal en los Estados Unidos. Paquete número 2, aplicante derivado, lo mismo, forma G1450, o cheque, o money order, forma G1145, las fotos, forma I485, forma I765, forma I131, forma I693, copia del certificado de matrimonio. Si es mi esposo, para demostrar que somos casados, envío el certificado de matrimonio, si está en español, con la traducción correspondiente. Copia del certificado de nacimiento, copia del pasaporte, copia de la visa, copia de la I94, y copia de la modificación de la I94 si la hay. Al final, si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a ese teléfono. Gracias por su pronta consideración para nuestra aplicación, sinceramente, XX. Organizan cada paquete, lo pueden sostener con sujeta a papel, con una liga. Entre paquete y paquete, pueden poner una hoja separadora de un color diferente, y poner paquete número 2, el paquete número 3, para que al oficial le quede fácil identificar cada petición. Espero haber sido lo suficientemente clara y detallada para que ustedes puedan hacer su presentación de ajuste de estatus. Si tienen preguntas, las dejan en la caja de comentarios. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!